musicote a tope y muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio del canal Master Time Minion desde Crocomarch bueno este es otro de estos juezcitos indie que tenéis directamente en la página de steam vale está gratuito voy a quitar las gafas porque para esta maravilla de la ingeniería no hace falta las gafas vale os recomiendo que activéis esta casilla de aquí que es la de inglés vale porque el juego es ruso lo ruso, checo, vete a saber que vale pero el caso es que está en un idioma incompletivo para mi somos este cocodrilo con tupé al estilo trump vale y el objetivo como veis bueno pues yo puedo mover aquí lo que es el ratoncete y puedo disparar en distintas direcciones no voy a disparar más porque la munición es finita vale arriba podéis ver que tengo tres vidas abajo hay una especie como de power ups vale que en este caso pues me han tocado dos de misiles dos de corazones y uno de munición y este es mi alce mi alce capitán vale this is captain dear add immediately soldier vale bueno básicamente es eso es un es el capitán que me está diciendo que la colonización de martes está en riesgo vida hostil la ha sido detectada ya sobre lo que tienes que hacer destruye lo todo w sd para moverte alrededor el botón izquierdo para disparar utiliza la rueda del ratón para lo que es la el ataque aéreo vale que son cápsulas en realidad que tienen desde el cielo power ups y con el botón derecho pues podemos activar ese ataque aéreo activa el rombo que te enseñará la dirección este es el rombo vale tú controlas el futuro no no sé no no sé no sé cómo se dice eso en japón joder me voy a usar el mismo la palabra de fraude es coño vale bueno de fraude es coño vale y estos son como una especie de galleticas que te van dando y vamos siguiendo la puntuación la puntuación esta no sé para que se ve vale realmente no le he encontrado en el futuro hasta ahora he llegado hasta los 400 y algo y no le he encontrado fuji ninguno básicamente el juego es esto es ir avanzando con los amigos mientras acaban matando un momento ahora mismo no me están dando ya logros de ningún tipo vale porque evidentemente pues lo he testeado antes para que iba a funcionar todo ok y ojete porque aparecen en cualquier dirección los piensas te quitan vida veis que ha aparecido justo veis ese ha aparecido justo porque me acaba de quitar una vida de vellón vale que tengo un power up que me da tres corazones pero me parece bastante injusto por cierto cuidadete con las setas o cosas estas que están botando vale porque esto revienta y este es el señor verde el señor verde el señor verde me da power up así que no sé si me hace falta matar ahora al señor verde vamos a activar esto de un poco lejos miralo tío que injusticia pues si voy a meter al señor verde vale vamos a matar a este hacemos toda esta munición acabo de gastar un power up vale lo habéis visto que ha caído del cielo joder señor verde hay vale me ha dado minas y esto que me da igual vale ok prosigamos no tengo mucha más munición o sea me han dado no sé si son 60 lo que te dan con el power up pero no pasa nada porque cada vez que me quede su posición me vuelven a mandar un paquete de 10 vale no es que sea tampoco la leche pero bueno algo salgo hay un puto revienta hay asi me gusta y vamonos y hasta ahora como no he conseguido avanzar mucho no guardo mucho los power up vale porque creo que avanza hasta el tercer rombo o algo asi únicamente y 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 La mecánica simple Really simple Y ahora poco a poco Nos van a ir apareciendo más cositas Más mierda en pantalla Joder, tío, ¿veis? Ya están aquí los tiaburones Hemos activado tres, ¿no? El primero y dos más No sé si puedo hacer que Le den a ellos Pero voy a Voy a inhalarlos un poco, ¿vale? Porque es que tengo Muy poquita munición Así que vamos a ignorarlos un poco y vamos a intentar avanzar Porque total, tampoco nos falta matarlo Absolutamente todo Vaya, próxima edad Veníamos lanzarles Y coger corazones Vale, eso le he perdido Joder Venga, voy para atrás Cojo el otro corazón Ya está Ya está Me gusta el sonidito porque suena como la Muy parecido A las monedas del Mario Esto no parece que les aprecio El tema de El tema de que Los Tiburones estos Les den con la cola A ver Me quedan estos dos aquí Vale Y uno más Vaya Me he quedado sin munición Vaya A ver si cae Vale Aquí vemos esto Y prosigamos Esto es la verdad que Podría dejar Que sencillamente Se mueran A ver que me tienen nueva munición La munición sale aleatoria En cualquier punto, ¿vale? Hay veces que sale Super injusta Y te cae justo donde están Los enemigos Lo cual te imposibilita Bastante poder recoger Esto ya de paso Vamos a ignorar todo esto Y quiero avanzar Lo máximo posible, ¿vale? Anda, mira Que me ha caído uno Vale Por el precio de 10 Que no sé si es 10 de estos A ver si puedo coger uno de munición Ah, mira Aquí hay uno de munición No sé si son 10 de estos ¿O qué? Veníte A ver A ver Caray Joder Vale Y tengo otro Perfecto Vale O sea que Aquí como que De alguna manera Te recargas, ¿no? Vale Ya está Perfecto Y ahora ¿Puedo coger el de 30? No puedo coger el de 30 Y me resta Score Vale Por fin sé para lo que vale el score Tío Es que Os lo prometo Que ni puñetres Vale Pues casi que me interesa O me interesa Pillar uno más No sé Vale Ahora ya sí que me interesa Ir pillando esto Esto no estoy descubriendo nuevo Hasta ahora no lo había visto Estoy viendo que ahora Hay aquí uno que me ataca bastante fuerte Vamos a soltar aquí Un calamardo Madre mía Octopus Me acaban de dar un logro A ver Cojamos cosas Vale Tenemos 37 No sé qué hacer, tío Creo que me voy a llevar uno más de estos Si puedo Vale, ahí está Perfecto Y vámonos Así tengo 13 munición Para poder recargar Nos acabamos de cargar A un ser nuevo Y ahora objeto Porque no tengo miedo Vale Ahí vamos Vale, pues interesa bastante Entonces lo de Lo de Lo de Ahora sí tiene sentido Antes para mí No tenía sentido Ninguno Ahora sí Vale Cojamos munición Vale Y No sé qué llevarme Voy a volver atrás Voy a coger uno de los de Sí Voy a coger uno de los de corazones Si hay Vamos a ver Vale Hay uno de corazones Al precio de 50 Vale, no hay problema Y así me llevo uno Uno adicional Con esto Creo que está bastante Bastante bien Si no me llevo dos golpes Ahora ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué me ha matado? ¡Hala! ¡Qué fuerte, tío! Es la primera vez que veo eso Vale Echamos una más Os recuerdo El juego está gratuito ¿Vale? O sea que si queréis Pegarle un Un viaje al juego Feel free Vale Y vamos Y cuanto más Vaya a ir jugando A lo que se le cerréis El score Entonces se mantiene ¿Vale? O sea Que yo ahora mismo Tengo el mismo score Que tenía antes Es decir Que si ahora mismo me tiro 10.000 Simplemente acumulando pasta Ya sé que para una de las que voy a hacer Voy a tener Un poco Que lo flipa Y los power ups Salen Aleatorios Al principio Ahora mismo Por ejemplo Pues tengo bastante Bastante pasta Para que me quite un poco Que no me fío No me fío De activar eso Desde tan cerca Uff Que me da Uff Vale O sea Puedes utilizar también El entorno De alguna manera Con los bichos esos No voy a cargar ahora Al señor Porque no me hace falta Realmente Joder Me la he comido Pero en Y ya veis Que las balas Se gastan Súper pronto Estamos en el segundo Todavía Y ya apenas Me quedan balas Ven Que lástima Solamente le ha dado un toque Tiene que estar entonces Justo al lado Para que cuando explote Se lo lleve por delante Eso es Tiene que estar Justito al lado Si no Hace efectos De que no cuenta Ahora me tiro en munición Ahí vamos Joder Vale Tengo que coger Más munición Por acá Y a ver De momento No sé luego Después en Niveles superiores Pero de momento Tampoco se vea Excesivamente estresante A ver Escupe tus mierdas Vale Vamos a ver Si acabamos Con este Listo 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 Joder Que injusticia Que rabia Tío Lo de que me salga Justo Pegado a mi Me parece Muy injusto Solamente tengo Un punto de vida O sea Estoy bastante En la mierda Hasta luego Primo Vamos a hacer Que este se meta Por aquí En medio Ahí Ahí está Perfecto No Lo ha esquivado El El tiburón Vale Ahora sí Se la ha comido Vamos a recoger Esto Perfecto Perfecto A mi que me den Mis galleticas Tío Y que Que se mueran Con el entorno Me da igual Vamos a ver esto A ver como Lo resolveremos No sabía donde colocarme Bueno Pues esto es El crocomars Espero que os haya gustado Está entretenido O sea Es un juez A ver No para A lo mejor Coger y decir Oh dios mío Que barbaridad Pero si me parece Muy entretenido No sé Por lo menos Podré estar echando Un rato Si os soy sincero Es la tercera vez Que grabo el vídeo Porque Sí Básicamente O sea He estado ahí Probándolo un poco No sé cuánto Tiene de duración Pero bueno Pues es para echar El ratete Sin más Espero que os haya gustado Chao chao